Que tal amigos, el día de hoy tenemos un video muy interesante Les voy a invitar a que me acompañen a viajar en el tiempo Y aquí nos vamos a ir en esta nave Vamos a ir a varios sitios de la ciudad Y vamos a ver su presente y su pasado Una de las fotos más antiguas que tiene la ciudad de Cali Registrada se tomó en esta casa Aquí afuerita donde están los dos niños En esa foto que les estoy mostrando en este momento Parados en esta ventana Con el fondo de la casa arzobispal que tenemos allá Así que voy a recrear esta imagen Antigua de la ciudad de Cali en este momento Por ahí podemos ver al niño parado en esta misma ventana Esta casa ha tenido varias modificaciones Y podemos ver como en la foto En la misma estructura de la madera Miren, mismo estilo de la ventana Traemos el sombrerito Para quedar más o menos parecido Al niño que está parado al lado del otro niño Pues Ángela no va a tomar la foto ¿Está preparada? Es un acontecimiento histórico El antes y el después Vamos a viajar en el tiempo en esta foto Bueno, aquí tenemos la foto De la misma calle De la misma casa Hemos dicho El mismo lugar en la actualidad De la foto que fue tomada en 1895 Pero voy a colocar uno de los personajes Que aparecen en la foto antigua Para darle un poco más de similitud A la original También convirtamosla en blanco y negro A ver cómo se ve Bueno, claramente la perspectiva es diferente Debido al ángulo y al lente usado en la cámara Pero podemos apreciar claramente los elementos Que componen esta foto De la Cali de 1895 Al fondo podemos ver la casa En la familia varona Bueno, aquí la frío un poco Para que la podamos ver bien En esta casa fue donde se alojó Simón Bolívar Cuando estuvo en Cali en 1822 Lo que hace que esta casa Tenga un gran valor histórico Con más de 200 años de estar en pie Esta casa hoy en día Es la casa arzobispal Bueno, aquí también podemos ver Algunas modificaciones que ha tenido esta casa De la Sociedad de Mejoras Públicas En su fachada Donde existía una puerta Entre estas dos ventanas Aquí la podemos apreciar mejor Desde este ángulo A lo que según mi interpretación Una de las ventanas fue eliminada Y la puerta fue convertida en una ventana Esta pared de la iglesia a la merced También tuvo una modificación Que más adelante entenderemos También podemos apreciar las aguas negras Que corren por las calles libremente Me imagino los olores Y las planas y zancudos Que debían sentirse por esas calles Ahí ustedes juzgarán la calidad de esta fotógrafa ¿Qué tal les parece esta foto? Curiosa, ¿no? Bueno, aquí nos encontramos Dentro de una de las casas más antiguas Que aún se encuentra En la ciudad de Cali Podemos ver sus salones Sus techos Toda una casa Que ha sufrido algunas transformaciones A lo largo del tiempo Pero que aún conserva Su esencia Esta es la casa de Mejoras Públicas Creada, ¿en qué año? En 1904 ¿1904? Pero antes de eso existía la casa, ¿no? Que de Mejoras Públicas la tomó En 1904 Un estilo colonial Permiso Bueno, esta es la foto que les estaba hablando Que la tomaron aquí afuera De esta casa Estos dos niños 1895 1895 Esa es la casa subispal De arriba de Sala Merced Esa es la Merced Esa parte fue la que se cayó ¿Esta se cayó? Sí, esa parte Esa partecita casi cayó Esta partita está muy metidita La casa subispal Esto ahorita es lo que es El Banco de la República Y para allá es la Plaza Caliceo ¿Y estos niños quiénes eran? No se sabe No se sabe Esto es la sequía Todas las aguas negras caían Muchas gracias Con mucho gusto Bueno, y tuve una explicacioncita De lo que era la foto Esta es la antigua gobernación Si no estoy mal ¿Y si hay? Para su departamento Y miren Antiguamente una foto De Puerto Mayarina Donde queda el puente de Juanchito Si no han visto la historia De Juanchito Les invito a que vayan Y la vean Que también es una historia Muy interesante Aquí les dejo el enlace Abajo en la descripción Bueno, aquí podemos encontrar Muchas fotos antiguas de Cali Miren que hermosura Miren Cali como era bonita Lusa Calle 12 Por ahí Está muy bien Lusa, ve Así era el boulevard antes Aquí la ermita O sea, el boulevard Lo que es ahora el boulevard ¿No? Ahora antes Carrera Primera Todo eso Anteriormente en la ciudad No había acueducto Entonces Enchas partes estratégicas De lo que era Cali en ese entonces Que era muy pequeñito Habían de estas piletas La gente venía con sus baldes Con sus ollas Se surteaba Y los llevaban a sus casas Para su consumo Anteriormente Muchas de las pilas Traían esta piña aquí arriba Hay algunas muy conocidas Que es la pila de Crespo Que se encuentra aquí al frente En el Museo de la Merced Bueno, ahí conocimos lo que es Una de las casas Más antiguas De Cali Ahora en pie Con este estilo colonial Vamos a seguir Recorriendo un poquito Esta parte Del casco histórico De Cali Para seguirles contando Más cosita El paseo Bolívar Es un importante Corredor peatonal Rodeado por grandes árboles Y ceibas centenarias Ubicado en el centro De la ciudad de Cali El cual ha sufrido Varias modificaciones En el transcurso del tiempo Como lo podemos ver El día de hoy Donde se están realizando Trabajos para el mejoramiento De este lugar Su proyección Data de la segunda década Del siglo XX Donde se buscó homenajear Al libertador Simón Bolívar Con un monumento Que según cuenta la historia Se ubicó en el sitio Donde Bolívar pronunció Su discurso al pueblo En su paso por esta ciudad Bueno y aquí podemos ver La transformación Que ha tenido la ciudad Como era Este mismo lugar Hace más de un siglo Y vamos a verlo En la foto que le estoy poniendo Aquí en este momento Seguía existiendo El mismo árbol Y digo que es el mismo árbol Porque vemos Las mismas señales Que nos da este árbol Que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Son como señales Que ha tenido el árbol Durante tanto tiempo Ese árbol que vemos allí Pudo haber sido Testigo de todo Lo que sucedió En este lugar Las ceibas son árboles Que pueden alcanzar Una edad de 300 a 400 años Y una altura De más de 20 metros Lo que me hace pensar Que esta ceiba Ha sido testigo De los momentos Más históricos Y de todo Lo que ha cambiado Cali con el paso Del tiempo Aquí podemos ver Como el edificio Tapó el cerro De las tres cruces Por acá Es que está Al fondo allá Aquí podemos ver La ceiba antigua Esta ceiba Que es más pequeña Que vino a reemplazar La más grande De las cuatro ceibas Que habían aquí Fue reemplazada Porque se cayó Y esta también Fue reemplazada Pero está un poquito Ya como enferma Y esta también Fue reemplazada Pero también Ya debe tener varios años Bastantes años Porque ya está Más o menos grande Voy a intentar Hacer la foto Que estamos viendo En este preciso momento Que tiene este mismo tiro De cámara Este mismo ángulo Que más o menos Es por aquí Allá podemos ver El camp Donde anteriormente Estaba el batallón Pichincha La misma estatua De Simón Bolívar Este más o menos Es el mismo plano La misma estatua Diferente edificio El mismo lugar El salto de ese minuto Para llegar instantáneamente A este momento Todo el tiempo Caminando por el paseo Bolívar También podemos encontrar Una réplica De lo que fue El viejo kiosco De la retreta Que está ubicado En la plaza de Caicedo Y donde los conciertos Al aire libre Fueron muy populares Durante las tres primeras décadas Del siglo pasado Todos los domingos Después de salir de misa En la catedral de San Pedro El viejo kiosco Fue construido en 1916 Y estuvo hasta 1936 Cuando decidieron tumbarlo Y aún no se sabe por qué Esta es una réplica De la que había antiguamente Esta no es la original Que aparece en la foto Por alguna razón la demolieron Y la volvieron a construir Aquí en el paseo Bolívar Aquí nos encontramos En la plaza de Caicedo Una plaza con mucha historia Aquí en la ciudad de Cali En las primeras que hay Que rodea toda Esta plaza Una de las plazas Más importantes Que tiene la ciudad de Cali Donde se hacía antiguamente El mercado popular Junto a la iglesia Aquí de San Pedro Hay muchas personas Que no están de acuerdo Que hayan encerrado La plaza de Caicedo Pero anteriormente Esta plaza tenía un encierro Tenía unas rejas Pero me gustaría Escuchar su opinión No esté tan de acuerdo Con que la encierren O no Dejen sus comentarios Aquí debajo del video Pienso que la tienen muy limpia Muy bonita Cuando está así controlada No sé Pero sería bueno Escuchar todas sus opiniones Incluso las rejas Que tenía antiguamente Esta plaza de Caicedo Están en el cementerio central Por eso les conté En un videito Que les voy a dejar También en la descripción Acá abajo Por si lo quieren A ver un video Que hicimos del cementerio central Que es donde terminaron Las rejas Que encerraban En los años 20 Esta plaza de Caicedo Miren estas hermosas Construcciones De la Cali antigua ¿Cuándo la construyeron? Inaugurado en 1933 Inaugurado en 1933 Esta joya arquitectónica De la ciudad Ahí dice esto Mira aquí vamos caminando Por una de las construcciones Religiosas Más antiguas De la ciudad de Cali La Iglesia de San Francisco Pero les iba a hacer Una foto Del antes Y después De esta zona Que es muy antigua De la ciudad de Cali Pero la están Regostruyendo Porque Se cayó hace poco Por la antigüedad De la humedad Y todas esas cosas Bueno ahí estoy tomando Una foto La voy a comparar Con esta que está acá Es una foto Que es muy antigua Inclusive creo que es Como una especie de pintura De esta torre Y aquí les coloco Como se llama Porque es muy antigua Y esta foto Que les estoy mostrando En este momento La hicieron En este mismo lugar Hacia allá Caminando sobre el terreno Donde anteriormente Era el hotel Alpérez Real Una joya arquitectónica Que fue demolida En la ciudad El magnicidio arquitectónico Que hicieron con Cali Miren Es este lugar Tumbaronse ver En la joya Para hacer El parque De los poetas Aquí tenemos Octavio Gamboa ¿Ustedes sabían Quien era Octavio Gamboa? La verdad Yo no lo conocía Pero si conocen Comenten aquí abajo ¿Quién era? Ayúdenme con eso Antonio Llanos Yo se ve Muy bien vestidito Muy elegante Bueno y aquí En este ladito Tenemos La famosa Iglesia La ermita De Cali Ya hice un video Sobre ella Para que también Vayan y lo busquen Y desde aquí Me despido De ustedes muchachos Gracias por haber visto Este video Por acompañarnos Nos vemos en uno próximo Chau 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 y